Buenas noches, bienvenidos a la presentación del cartel de la Semana Santa de Turro 2016 y al quinto pregón. Y bueno, como viene siendo ya tradición desde el año 2012, las distintas hermandades se hacen cargo cada año de elaborar el cartel y elegir el pregonero. Este año ya tenemos la quinta entrega y simplemente pues nada, agradecer al pregonero, a Francisco Sález Bisiedo y también al equipo de Guadalinfo y Prensa Turre por la elaboración del cartel, a José Miguel Corral Benítez y a Fran Fernández. Y nada, espero que os guste y empezamos. Muchas gracias. Bienvenidos, queridos hermanos, especialmente al señor alcalde y algunos concejales y los directivos de las hermandades y especialmente a Francisco Soler Bisiedo. Me han hablado muy bien de usted, no lo voy a presentar porque no le conozco. Es un gran enamorado de Durre y de la Semana Santa. En este día, podemos decir que oficialmente comenzamos los actos de la Semana Santa. Hace cinco años oficialmente se ha ido, porque el cartel lleva haciéndose hace ya tiempo, pero presentación del cartel y el pregón, este es el quinto año. Y la verdad que los motivos con los cuales se han acogido, pues la temática de los carteles son muy bonitos. Han ido cada año, han ido rotando. Recuerdan ustedes a San Juan de la Palma, que tenía la palma y la mano, lo que representaban. Además, recuerdo que Jesús, por ahí como están, lo tienen grabado, pues dijeron que esa es la palma de la victoria, pero también del martirio y el color rojo. También del Domingo de Ramos y también del Jueves Santo. Qué bonito era ese cartel de las manos de la Virgen de los Dolores, cuando de manera especial el pueblo de Turre se ve representado en esas manos, con ese pañuelo. Quizás el día más importante de todo el año, que es el Viernes de Dolores, cuando la Virgen, el pueblo entero está contemplando las manos de la Virgen María. La Virgen de los Dolores y es un cartel que sí es muy bonito. Creo que el año pasado era el costado abierto, donde es la fuente de agua viva. Y este año, no sé si lo debo desvelar, ¿lo desvelo o no? ¿Eh? ¿Todavía no? Bueno, pues este año, ya lo explicará el motivo, lo hace el Padre Jesús, la hermandad del Señor, el Padre Jesús Nazareno, y viene enseñarnos algo muy bonito, que tenemos que caminar especialmente con Él. Gracias, pues mi más sincera enhorabuena. En primer lugar, aunque no lo hemos escuchado, pero ya le felicito, don Francisco Soler, le felicito. En primer lugar, porque de alguna manera es un orgullo, creo que para usted, venir aquí a ser pregonero de la Semana Santa de Turre. Y en segundo lugar, pues como no, felicitar y dar gracias por el empeño y el esmero que pone José Miguel, que aunque no es de Turre, pero lo estáis haciendo Turrero, pero de la cabeza, los pies. Y Fran, que Fran, si las fotos no es una fiesta donde no esté él. Entonces, gracias también a la colaboración de ellos, el esmero y el cariño que le han puesto, sobre todo el cariño. Esto lo podemos hacer de esta manera, pues que el Señor os premie y damos comienzo ya a la presentación, primero del cartel y después a escuchar el pregón que don Francisco Soler Bisiedo nos va a ofrecer. Así que esperad un momentito, presentamos el cartel y después escuchamos el pregón. Hola, buenas noches. Bueno, ya son algunos años que estamos realizando este cartel, el cartel de Semana Santa. Desde el año 2004, ininterrumpidamente estamos haciendo este cartel. Como bien ha dicho el Padre Miguel, es muchísimo cariño el que se le pone para hacer la representación de nuestra Semana Santa. Y bueno, pues yo quiero agradecer, por supuesto, a la hermandad del Padre Jesús Nazareno, que lo tenemos hoy aquí, a pie de escalera. Por supuesto, Paqui, Ángel, Lidia, que es con la que hemos estado viendo esto, y bueno, en general a toda la hermandad, de que hayáis querido que este año nosotros volvamos a hacer este cartel. Bueno, cuando nosotros hacemos un cartel de Semana Santa, el año anterior ya estamos pensando en cómo va a ser el cartel del año que viene. Han sido muchos carteles, unos nos podrán gustar más, nos podrán gustar menos. Pero para mí son como hijos, los hijos que no tengo, pues son las creaciones que hacemos. Y unos gustan más, otros gustan menos, no. Todos gustan por igual, unos se portarán mejor, otros se portarán de otra manera, ¿no? Pero en este caso, como bien ha dicho el Padre Miguel, se hace con muchísimo cariño. Y este año, pues un año especial para mí. No solamente porque cerramos un ciclo. Son cinco años los que estamos haciendo esta serie. Empezamos con el Cristo atado a la columna, que quedó precioso con ese fondo en rojo. El gran olvidado, no sé si el gran olvidado, pero ese viacrucis que se hace el miércoles santo, y que muchas veces es porque hay fútbol, es porque tal, y los ves que van los pobres solos. La verdad que es un poco triste, pero es una talla preciosa, muy bonita, y que quedó muy bien en ese cartel. A continuación, hicimos esas manos de la Virgen, que nos bendice, nuestra Virgen de los Dolores, bendice al pueblo de Turre. Seguimos con nuestro San Juan, con esa palma, el Cristo, el Cristo de la Misericordia, esa fuente, como decía el Padre Miguel, lo estoy nombrando mucho, pero bueno. Y por último, pues nos vamos con nuestro Padre Jesús Nazareno, que como bien he dicho, para mí es algo muy especial. Ha faltado muy poquito de que no lo hiciéramos porque, no sé si porque no nos poníamos de acuerdo, o porque ahí estábamos luchando con esa foto que ya estaba hecha desde el año anterior, y esta galería que vimos con el Padre Zapata, donde estuvimos viendo simbología de la Semana Santa, concretamente símbolo. Este año yo se lo quiero dedicar a, madre mía, a mi sobrina nieta, que de hecho se llama Nazaret, porque ha tenido un problema y tiene un problema de corazón, y no puedo seguir. Así que vamos a pasar directamente a la presentación del cartel. Espero que os guste, os puedo decir que se ha hecho con muchísimo cariño, y por supuesto, pues gracias a Fran, que sin él no se podía hacer esto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, el cartel, como he dicho, entra dentro de lo que es la simbología de esta serie que hemos hecho de símbolos, es el pie de nuestro Jesús Nazareno, por supuesto, subiendo ese calvario. Como podéis observar, pues tiene esa gota de sangre, recuerdo cuando el año pasado me decía Serafín, cuando vio el Cristo de la Misericordia, muy sangriento, pero la Semana Santa tiene esa sangre, y ese pie con ese esguince que tiene, no se lo podíamos quitar. Es verdad que la foto, cuando se vio en borrador, se veía ese pie bastante deformado, pero es que lo tiene, no podemos quitarle ese esguince, y bueno, pues representa ese calvario que pasó Jesús, y con esa cruz, con todo lo que pasó en ese momento, quizá que el padre Miguel lo explicaría mejor que yo, la verdad, aunque no lo parezca, estoy un poco nervioso, pero esa es un poco la idea, los colores, los colores morados, este año nos vamos al color morado, por supuesto, de esta túnica y de esta hermandad. Así que, pues, espero que, de nuevo, espero que os guste. Muchas gracias. Aplausos va especialmente dirigido a los costaleros que llevan el Padre Jesús. Que este año lo viváis de una manera especial, que sois los pies, solo van a ser los pies del Nazareno. Pues que... Es que no está esto... Sí, no es tropa. Sí, oye, sí, oye. Bueno, gracias. Si no solamente... Que sean los pies del Nazareno, los costaleros que van a llevar este año. Me voy a permitir que los de la Virgen, los del Señor, los de la Virgen y los de San Juan, y no les voy a decir nada este año, especialmente más los del Señor, que vayas a ser los pies del Nazareno. Qué cartel más bonito. Y os quiero felicitar especialmente a quien haya hecho el cartel, que sí, o cuando lo has cantado. Bueno, pues empezando... Voy a ser muy breve, porque es que tampoco tengo voz y, bueno, la presentación ha sido más que suficiente. Enhorabuena a todos los que habéis colaborado para hacer el cartel, a José Miguel, a Fran. También dar las gracias a todas las personas que desde las hermandades están ayudando a hacer posible la Semana Santa. Muchísimas gracias también al Padre Miguel y que, bueno, que el Ayuntamiento, por supuesto, se volcará como todos los años en apoyar esta festividad. Pues eso, muchas gracias a todos. Un cartel precioso. Reverendo señor cura párroco, ilustrísimos señores mayordomos de las hermandades turreras, dignísimas autoridades civiles, señoras y señores, queridos turreros y forasteros. Hace 16 años, eché el primer pregón de la Semana Santa de Turre. Hace 16 años. Y hoy voy a echar a los 16 años mi segundo pregón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!